Bienvenidos a nuestro sector de Chefquipedia. Siempre se han preguntado, ¿cómo hacer un huevo duro perfecto, un huevo cocido perfecto? Pues solamente hay que notar los minutos de cocción. Aquí he traído un ejemplo, ¿no? El huevo, cuando ya pasa los tres minutos después de haber hervido el agua, ¿no? O sea, los tres minutos, aquí tengo mis tres minutitos ahí, ya queda así. Este es el famoso huevo a la copa. Ya, luego de eso tenemos seis minutos, tenemos nueve minutos, doce minutos y quince minutos ya tienes un huevo perfecto. A los quince minutos, un huevo duro perfecto. Pero a veces te preguntas, ¿no? ¿Por qué al huevo le sale la yema una parte media pluma, media gris, media verdosa? Eso es porque has hecho sobrecocer el huevito, ¿no? Eso se produce porque la clara tiene, o la yema tiene pues una cantidad de sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y después se forma un sulfuro de hierro. Entonces, eso hace que se forme el anidro sulfuroso. Y por lo tanto, hace que esta parte se vuelva negra o media verdosa, medio gris. Que si bien no te va a hacer daño jamás en la vida, pero sí tiene un olor feito, ¿no? Tiene un olorcito, mmm, ¿qué pasó, digamos, no? Es por eso que el huevito duro, a los quince minutos después de haber hervido el agua, pues ya tiene la cocción perfecta. Así que si quieres hacer un huevo duro, lo único que tienes que hacer es respetar tiempos, nada más. Buen huevo duro, quince minutos. Huevo a la copa, seis. Entre ese margen, pues, vas a poder tener una diferente, mmm, un diferente punto de cocción. Pero, ya sabes, que hoy día aprendes un truco más en este sector que se llama Chefquipedia. Gracias por ver el video.